¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Llevas herido el corazón Piensas que ya no hay solución Sientes que fuerza ya no hay Para seguir tu caminar Estás cansado Quiero hablarte escúchame No piensas que todo acabó Hay esperanza para ti Para tu herido corazón Es Jesucristo Siga adelante Hay que contigo estar No te desea ¡Gracias! 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 Padre ¡Gracias! 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 Amén.